Super Clean, fanáticos de la limpieza. En este sentido, rápidamente, al percatarse de la situación, el custodio informó y se dio la alerta correspondiente. Se montó un operativo de búsqueda de esta persona, el cual arrojó el resultado negativo, dado que hasta el momento no hemos podido ubicar a esta persona. Así que, bueno, en este sentido se informó a la fiscalía actuante también, y como así también se inicia un legajo judicial por la evasión justamente de esta persona. Esto, de alguna manera, es descriptivo también de cuestiones estructurales, ¿no? Que todas las dependencias policiales tienen. En este caso, ¿cómo era una ventana corrediza? ¿Qué es lo que tenía el baño que permitió finalmente la fuga de este individuo? Ah, sí, justamente el baño tiene una ventana corrediza, esas de aluminio, en la cual por ahí es muy fácil, tal vez, sacar la ventana, la ventanilla, digamos, lo cual justamente ocurrió en este caso, presumiblemente, ¿cierto?, conforme lo informado por el empleado policial que custodiaba esta persona. Y, bueno, tras lo cual justamente se dio la fuga y da al lado posterior de la comisaría justamente que no tiene un cerco limitante, ¿cierto? Así que, bueno, como mencionaba, se cursó rápidamente la alerta, asimismo se comisionó al área de investigación judicial como para continuar con la búsqueda de esta persona. Han hecho, y me imagino un cordón que involucra el domicilio del individuo, donde de hecho fuera detenido en su momento. ¿No ha regresado allí? ¿Se presume o había vinculaciones familiares que pudieran explicar este proceder, esta fuga, esta condición de prófugo? Sí, como bien decía, nosotros obviamente que pusimos una custodia en el domicilio donde reside esta persona habitualmente, ¿cierto?, a la cual no ha regresado. Por lo cual, bueno, también estamos trabajando con los distintos familiares que puedan llegar a tener alguna vinculación y que lo puedan llegar a alojar, ¿cierto? Así que, bueno, en este marco se está realizando esta investigación para poder, como decía, dar con el paradero de esta persona.